Soy parrandero, enamorado, bien con alguien juego un apostado Sé que la muerte me anda rondando, sé que la muerte me llegará Por eso me gusta gozar a mí la vida con un buen amigo, el avivador ¡Fuerto, fuerte, que se escuche como dice! ¡Fuerto, fuerte, que se escuche como dice! Me gusta jalar la banda cuando agarro yo la parranda ¡Fuerto, fuerte, que se escuche como dice! 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 ¡Gracias!